hola saludos estimados y buenos amigos bienvenidos ya sabes soy alejandro javier y no importa la edad que tengas fecha día año que naciste es lugar no importa aquí en este canal todos somos súper jóvenes bueno mis estimados y queridos amigos se acerca se acerca de una manera rápida la temporada de navidad así es estimados y buenos amigos y voy a compartirles con ustedes un una situación donde se ven donde los quiero decir donde los principales protagonistas son cipotitos así como lo esté escuchando así que si está ahí sentado en su pata de gallina acomódese bien de un traguito de café que comenzamos de inmediato bueno esto pasó hace aproximadamente unos tres cuatro años que un amigo mío de el salvador me hacía el comentario de que ahí en su país habían este niños mal creados groseros mal educados y se dio una situación aquí aquí en nuestro país en donde me recordé de lo que me había dicho ese buen amigo pero cuál es esa situación bueno voy a contarles inmediatamente resulta que aquí en la ciudad de managua y yo había otro comentario también que quiero compartirles es que una vez escuché a un señor ya de avanzada que decir que los cipotitos más este groseros y hasta cierto punto mal educados estaban nada menos y nada más que en la ciudad de managua no sé si eso tendrá tendrá pues este validez pero a mí me parece que en todas partes en todas partes hay niños mal creados siempre entonces pero bueno vamos a voy a explicar después esto que pasó que me lo esto me lo contó pues un señor hace aproximadamente un año o sea estamos hablando de una navidad pues en una iglesia evangélica el pastor no voy a decir dónde está la iglesia no voy a decir que está en la carretera norte no voy a decir que está por el kilómetro no mejor no digo nada más bueno resulta resulta que el el pastor de esa iglesia evangélica él decidió hacer el culto del servicio el 24 de diciembre que esté bastante temprano para que así de esa manera los hermanos este de la iglesia los fieles este pudieran regresar a su casa temprano y compartir con la familia la cena de navidad este una reunión este si se hace intercambio de regalos o no entonces resulta que el servicio comenzó tipo tipo tres y media cuatro de la tarde de ese propio 24 de diciembre que ustedes saben mis estimados y buenos amigos es una es una fecha pues muy especial una fecha en que los nicaragüenses y prácticamente toda hispanoamérica lo celebra con mucha alegría con mucha devoción y agradecimiento bueno la cosa es que en iglesia se hizo el servicio todo bien transcurrió este las horas la introducción con las alabanzas las oraciones la predica y bueno ya terminaron temprano y se le iban a dar unos regalitos a los niños pero resulta que un gordito un gordito con tres cuatro muchachitos metiéndole segunda se dirigieron al pastor de la iglesia y bien enojados bien molesto le empezaron a decir este ni siquiera le decían de usted ni señor no bien bien malcriado los los niños eso y empezaron a decirle este pastor porque usted oiga bien esto que esto me da me da bastante no sé me hace experimentar una sensación bien extraña porque en mi niñez en mi niñez y específicamente los niños de la costa atlántica esos niños son bien agradecidos no exigen ni piden nada lo que se les da ellos agradecen y de la costa del pacífico también hay bastantes niños así de buen corazón pero estos niños bueno será influenciados tal vez por el internet por ti eres o tick tock tick tock que le dicen esté o viendo mucha televisión tal vez influenciados por esas herramientas de visualización de entretenimiento le dijeron al pastor hermano pastor porque tú las juguetes baratos cuando el pastor escucha eso se queda cualquiera pues se queda sin ninguna respuesta de inmediato se queda pensativo entonces y más que todo al ver al ver como la mamá de esos niños en risas la mamá y los otros hermanos de la iglesia así este no le decían a la mamá señora este llamele la atención esos niños maleducados nada nada sólo se quedaron se quedaron impávidos así como decían los viejitos de antes se quedaron lempos si no sabe lo que es lempo pregúntele a su abuelito a su abuelito entonces este y los niños así el pastor mire no hallaba qué hacer el el hermano de la iglesia no hallaba porque una situación así que ocurre nadie es el nadie la espera nadie a nadie le pasa por la mente que si usted está dando juguetes que el niño le vaya a salir con esa plasta imagínense qué barbaridad yo sólo me recuerdo una vez que yo estaba pequeño que estaban dando regalando juguetes acerca de la biblioteca nacional y entonces yo no sé cómo es cómo escuché este la voz el rumor se corrió y entonces ya le dije a mi abuelita y fuimos y ella me llevó y yo hice fila y me regalaron y mire que yo estoy muy agradecido de esa persona que estaba regalando los juguetes era una ambulancia era color blanca color blanca y con las cositas yo no sé un bastantes adormitos siempre me acuerdo y no sé me olvido el señor era un señor alto blanco de anteojos antes él usaba la ropa me recuerdo en que usaba la ropa bien apretada él era panzoncito y los botones de la camisa con costo pues se los apretaba ya ustedes se imaginan en aquello pero en aquellos tiempos nadie se fijaba sólo yo mentira bueno mis estimados y buenos amigos pues esto era lo que les quería compartir sobre estos cipotitos este grosero y más creado por supuesto no son todos así que pero en realidad si uno se pone si uno se pone a analizar en realidad los cipotitos no son no son responsables ni tienen culpa son los padres son los padres que deben de decirle a los niños cada vez que vayan a comer de un gracias a dios cuando vayan a la calle encomiéndense a nuestro señor son los los padres son los que tienen la mayor responsabilidad y si a los padres es que nuestro señor y salvador jesucristo les va a pedir cuentas bueno mis estimados y buenos amigos si te gustó este contenido ahí regálame un me gusta suscríbete activa la campanita de notificaciones comparte este vídeo con tus amigos y amistades para que así más personas puedan ver este pequeño y opinas de canal nos vemos en la próxima entrega